... Señoras y señores, no podía ser de otra manera. Aquí están los representantes de los centros poblados. El centro poblado, mi esposa, señora Eva Vázquez de Gallo. Esa institución tiene como base cuatro importantes finales. La formación de actitud virtual, la excelencia académica. La formación de actitud virtual, la excelencia académica. La formación de actitud virtual, la excelencia académica. El 2164 Cerrito de la Virgen fue creada según resolución del año 2013 Cuenta actualmente con 30 niños y niñas Dirige la Magíster Isaura Alcántara Aguilar La Magíster Isaura Alcántara Aguilar Hace el agradecimiento público Con el nivel primario de la institución educativa 80-076 Milenario Chan Chan Que a través de los 50 años han obtenido los alumnos del milenario Chan Chan Respeto su lema de la institución educativa San Carlos Saludamos al personal docente, a la profesora y amor al ser humano Cuidado el medio ambiente, que es muy importante en estos tiempos Primer ante el centenario de nuestro distrito Ciencia, Tecnología y Estudio Premiada esta institución muchas veces, muchas oportunidades Por su marcialidad, civismo y patriotismo Y por su innovación pedagógica Estos son los niños de primaria La responsabilidad como directores del plantel A todos ellos Y merecido un homenaje para el profesor Carlos Flores Muñez Lisandro Álvarez Martínez Roberto Ríos Quisque Profesor Aguilar Salazar Emperatriz García de Arroyo Víctor Salcedo Bravo Isabel Marina Sánchez de Olimo Entre otros educadores Y a partir de 1993 recibe la posta de la administración El señor Carlos Leira Sánchez Su actual director Ahí están representándonos La usanza en medio ambiente Y esto es destacable señoras y señores Todos los que vivimos En estos tiempos Debemos cuidar el medio ambiente No solamente la educación en valores La cita, la letra, la asada La institución de Joaquín María del Socorro Aferra una rechaza histórica Y un vecino de su familia Es una gente temática de Huachaco Que nos ayudamos a casarnos A los vecinos profesionales Y a los vecinos de la administración En ruedas pública internacional Esta institución Va a la bachónica de la goberta Nuestra felicidad Nuestra distancia De la gente en medio De la educación De la educación Los docentes En nivel primario De los milamantes Este nivel primario Se inicia Con un primer grado En el año 2004 Luego En el año 2004 La banda de música De Julio Gutiérrez Solari Talibosos alumnos Que muestran Con un nuevo grado En el año 2004 Desde el principio Con un gran grado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!